Soy de Teruel, tenemos un turonense aquí, y Teruel tenemos un eslogan que dice Teruel existe, pero antes de la hora quisiera dar las gracias a la oficina comercial de la Luz. Javier, un gran amigo, creo que va a venir la televisión española y que va a venir el periódico El País, pero no sé si con los alcaxos de los liberales de Londres que se manifiestan por todo van a poder llegar, pero bueno, estaba preparado. El proyecto de El Olivo es fantástico, es un proyecto que tiene un carácter social. El oliete, que es una palabra que viene de olivo, de la época de los romanos, hay en estos momentos 100.000 olivos abandonados. Y entonces pensando en el eslogan de Teruel existe, la España despoblada, el desempleo, etc., empezamos con este proyecto y apadrinamos un olivo por 50 euros, no sé si alguien está interesado, y le ponemos el nombre y a raíz de este nombramiento, de este apadrinamiento, hemos recuperado 8.500 olivos y ahora estamos empleando a 18 personas, más algunos discapacitados. Y la escuela que no tenía alumnos, con esta gente joven, que ahora ha vuelto al pueblo de Oliete, tiene 10 alumnos. O sea que es un proyecto social de despoblamiento, es un proyecto de crear empleo, que se puede intentar copiar con toda España. Y entonces la España despoblada, o vacía como le llaman ahora, se va a poblar de gente joven. Por tanto, os pido, si podéis apadrinar un olivo, le vamos a poner vuestro nombre y vais a tener raíces en Teruel.